BostonRD.com Exclusivo para BostonRD.com Yo te dije a ti, sobrepasé tu expectativa Con canelo en el beat te estoy rompiendo la bocina Raperos de mentiras te quemo sin gasolina Te endrojo yo te doy nota, no me cuela, soy cocaína La verdad te duele, tú presume lo que no eres Conmigo no, yo con loco... ¿Qué es la B? Ya, ¿qué es la B? ¿Qué es la B? A ti, en New York City Estamos presqueando aquí con el Sosa, Lio Y la gente bacana de aquí ¿Qué es lo que dice Guariboas en los proyectos Comisun? Lo que viene en par de atentados bacanos por ahí Viene Baina Nueva del 2014 Baina Organa del 2014 Con par de exponentes de Nueva York Par de exponentes de aquí, de allá de Santo Domingo Dígase Sosé de Muchis Prada Dígase Los Biconscientes Dígase Fórdel Dígase El Batallón Dígase Melimel Dígase un sin número de exponentes que meten mano Que representan la música urbana ¿Tú sabes qué es lo que es? Ya Oye, háblame de ese flow Es un flow acelerado en el 2014, Marenche Ya Eso no ha llegado para allá Adelante, adelante Ves que es lo que es Pensando Eso es un flow bachato, eso es un flow papi chulo Bien Si no lo ha llegado Manda eso ahí ¿Qué tú piensas de tu hermano Sosa Dujifrata? De la compañía personal ¿Estás trabajando? De la compañía personal ¿Estás trabajando? Liger en calambre con Sosa Porque Sosa sigue activo trabajando Y dando pilas de frescura y pilas de pala Sosa, dale para allá Que tú sabes que estás fresquía No te pongas vainas Bien Nunca miedo ¿Qué es lo que te dicen? La gente de Guariboba Oye, lo que le vamos a dar a la gente de Boston Bien Lo que hacen fiesta Mánganle los números de contacto Porque nosotros tenemos Un equipo de trabajo bacano ¿Ves que es lo que es? Y están roncando ustedes Trayendo discartitas de otro lado Y usted sabe que la gente La gente lo que quiere ver Los altitas que suenan en Nueva York Y suenan en Santo Domingo Ya le dimos la luz Nosotros también Nosotros Estamos organizados Cambi de flow a irle ya Nosotros lo que notamos es Pariguay Y que subimos hasta arriba Y que a cantar Y que frikita que conté Y que vayna de amor No Hay que aportar Por los light way Por los moños Claro Él te dio la luz La moña ¿Qué tiempo? ¿Quién es? ¿Qué es lo que yo quiero? Si me tocan se mueren ¿Quién es? ¿Qué es lo que yo quiero? Si me tocan se mueren Metido como un coral en un loco Metido en la yeca No punto a acelerar Lo que son de uno Tan frío Y lo que son de dos No tan Guariboy Susa Gucci y Prada Una vaina dura Una bomba molotov No se pueden quillar Porque uno es uno Y uno es bacano Y uno tiene lo que yo Uno es un tigre Y esperen ese video También de quiénes Uno es un tigre Vamos a hacer un truco de baile Vamos a hacer Vamos a hacer ese video De quiénes Que es lo que tú quieres Controles menores bailando dembow Lo que nadie ha hecho en Nueva York Controles menores Se han estado que bailando dembow Bailando aquí en Nueva York Y en todos los bloques Eso es lo que viene por ahí Tiene Eso ya hay Dos semanas en la calle Video con el Zoom Y Un saludo personal A la gente del Press Play Studio Un saludo personal A mi socio Canelo Che de los míos Y un saludo personal A Juan Digital también Y también un saludo personal A Diego de Boton La rubia más bacana Carol Que sabía lo que es DJ De la frente a frente a frente A la 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 cara Que le han producido Bairnadura uno Que están frío Esperen par de mis de nuevo Que van a salir Mis socios Fire Leo Fuego La gente de Boton Tú sabes JP que están fríos Que los muas Y la gente dura el 9 No bulto Villa Agrícola Jimmy Que está activo Dando un trozo de fogono Por ahí Chonchones Activo Bullón Gente de uno Aquí nadie lambre Son gente nada más con unos pautas Denny Denny Blanco Pinero Mío Julio Reti tuyo José Reyes Gente que son de uno Con unos payoleas Bonifacio José Reyes ¿Quién más? No es mío Es tuyo Pues sí Es tuyo No estamos en payola Para gente Lo que estamos tripeando Aquí en el bloque Unos cientos de Macumbo Pero bueno De hecho Todos los tigres Atentivos Los quitorrellanos Joelito Peluche El Grande Todos los tigres Que son de uno No de dos Te dimos la luz Federico y Mago Mami Yo no tengo la culpa De ser un desacatao Mi mamá y mi papá Eran dos desafinao Ahora yo soy Mano Andao Como el polo Yerao Por lo golpe que me han dado Es que estoy Medio agoteao Enamorado Con los muertos Yo he tripeao Es un hombre Yerao Que lo que es La gente de Botón Rd Tú sabes que lo que es Le dimos un tro de luz En Nueva York Con el verdadero El verdadero humo Tú no llegas Verdad Eso Sabienes las otras peyoras De los otros tigres Que tú no hay que saber Los nombres Yo yo que lo que es PNP De los míos Sepe No oculto Botón Rd La gente que son de uno No de dos Que lo que dicen Estamos activos Lo que es Fatulo Music A Conan Music La compañía de mi mano Guariboda Que viene por ahí A todas Y la gente que son bacanas Que viene por ahí Animal Music Por ahí Tranquilo ahí Los verdaderos Avetruces La gente que están activos Y la verdadera gente Que están Tú sabes que lo que 80 Y todos los tigres Que están activos En los blogs 80 Ahora que lo que la gente De la charla Ya representé Ya tú sabes All day No bull Tú estamos aquí Tú sabes La gente de Jamaica Plain Everyday Un misión Que tú sabes Que estamos activos Botón Rd Ya me voy a comer Y la gente de Jamaica No como una tola Ya me voy a comer No como una tola No Está lloviendo la cosorra Métese abajo de un tordo Cuatro capitales del crack Todos a bordo Estamos sobre el micro No opiando como gordos Eso va a los soldos Está lloviendo la cosorra Métese abajo No 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 Capitán del crack Todos a bordo Estamos sobre el micro No opiando como gordos Eso va a los soldos Sean Black a.k.a. Monkey Money, certified stars in the building, estamos aquí, New York City, BX10 Up, y estamos mandándoles saludos cordiales a la gente de BostonRD.com, la gente que siempre está activa y nunca se quitan, siempre se ponen en qué? En sintonía, no te muevas que tenemos todo duro y todo lo que no se rompe. Sonando en Nueva York y también en Barcelona, a todos mis hermanos, perdonen la demora, perd, perdonen la demora. El doctor se me pasó y debajo de Avent, me quieren involucrar, asociándome con crack, mis hermanos tienen crack, pa' los que privan de flas, preguntan a Marky Blanc, dicen que el tipo se va, la bola se va, bien, otra, bien, otra, botanría, un jugo más tan mordía, como sandía, con sandalias de Jesús, mal barraso en estos días, pa' ponerme a 23, yo no utilizo alcancía, aquí no hay gente pica, tampoco muela podría. Tu viste de la gambía Muchos son los que no brilla Quieren ver mi caminilla